Orando con la Palabra Señor, te damos gracias, Padre Santo, por el Espíritu que viene a nosotros, el Espíritu Santo que viene de ti, de tu corazón santísimo y nos hace despertar en la fe y en la esperanza y también nos da la capacidad de orar. Estamos finalizando el discurso escatológico. Esta palabra escatológico se refiere a la reflexión que hace en la Sagrada Escritura acerca del fin de los tiempos, acerca del fin del mundo y la manifestación de Dios ante todos estos eventos. El profeta Daniel, el profeta Ezequiel son, diríamos, los profetas que más han influenciado en la espiritualidad cristiana con este pensamiento. Es una lectura del pasado con una clave de esperanza. Así debemos leer el libro del Apocalipsis porque está escrito en ese género apocalíptico y por lo general cuando nosotros no sabemos inmediatamente podemos caer en una confusión, en un drama, en una angustia como mucha gente que dice que no le gusta leer el libro del Apocalipsis. Igual pasa, en el Evangelio de Mateo 24-25 hay un discurso escatológico, diríamos, es una manera de presentar las cosas. Igual también lo encontramos en Marcos, en San Lucas. En el Evangelio de Juan es poco, Juan no hace mucha alusión al discurso escatológico. ¿Qué dice? ¿Qué hemos escuchado en el discurso escatológico? En el discurso escatológico, si usted mira capítulo 24 y comienza. Estando luego sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron a él en privado a sus discípulos y dijeron Dinos cuándo sucederá eso y cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo. Se dan cuenta. Tres cosas querían saber los discípulos. ¿Cuándo va a suceder eso? Así que la gente vive hablando del fin del mundo, qué va a suceder, qué va a suceder. Y a cada instante nosotros nos vemos confrontados, ahora mismo por una pandemia, por guerras. Eso ha sucedido siempre, dice Jesús. ¿Cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús comienza a explicarle, precisamente para eso es este discurso escatológico. Dice que nadie los engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, van a hablar de guerra, capítulo 24, versículo 6, van a hablar de guerra y rumores de guerra. Y ahora más con este aparato yo puedo ver más informaciones que están sucediendo en diversos países y esto causa a veces desesperanza, desilusión, pero viene la palabra de Dios, como esta palabra que tenemos que leer en esa clave. Cuidado, no se alarmen, porque esas cosas son necesarias que sucedan, pero todavía no es el fin. Pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá en diversos lugares hambre y terremoto. Y todo eso lo vemos y ha sucedido. Ahora mismo en Haití, Haití sucedió un terremoto, lo acabamos de venir y en Afganistán una guerra. Los talibanes se tomaron ese país y muchos ciudadanos de ese país están padeciendo. Vi un avión cuando iba a despegar y la gente agarrándose del avión. Y todas estas cosas conmueven, pero dice Jesús, no se alarmen porque el hombre siempre vive en estas confrontaciones. Luego habla de una abominación y la desolación. Y esto está en que en el lugar santo colocaron una estatua de Zeus en la época antigua y se retoma para nuevamente hablarnos de la idolatría que quiere suplantar precisamente la presencia de Dios. Luego la venida del Hijo del Hombre será manifiesta. Versículo 26. Y dice que es una manifestación muy, diríamos, como el relámpago sale por oriente y brilla hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Relámpago. Está relacionada con la luz. Está relacionada con la luz. También hay una influencia cósmica. Ya se oscurecerá el sol, la luna, no dará las estrellas que harán del cielo. Y cuando esté sucediendo todo esto, dice el versículo 30, entonces dice, aparecerá, se manifestará la señal del Hijo del Hombre. Así que en medio de esa gran tribulación, Dios, Jesús, se manifestará. Eso nos tiene que llenar mucho más de esperanza. Y en ese contexto, el Señor nos dice parábolas como la del mayordomo, parábolas como la de las diez vírgenes necias que estaban a la espera, que ayer estábamos meditando, hoy en estos días estuvimos meditando. Se da cuenta, ese es el contexto, el discurso escatológico, la espera. Y hoy encontramos los talentos, que mientras llega el Señor dice que es también como un hombre que al ausentarse, llamó a su siervo y le encomendó su hacienda. Eso pasa con nosotros, que Dios nos ha regalado unos dones, unos talentos, que tenemos que poner a producir en beneficio del reino de Dios. De eso se trata. Aquí no se trata de quién ganó más, ni el Señor no se fija en eso. Se fija en por qué no pusiste a producir los talentos que te di. ¿Por qué? ¿Por qué no sacaste adelante lo que te di? Dice, hubieses hecho el mínimo esfuerzo de colocarlo en un banco y hubieses producido intereses. Pero es la motivación, es el deseo de salir adelante, es el deseo de creer en lo que yo te he dado. Así nos dice Dios. No te quedes con los brazos cruzados, lucha, espera, cree a través de la oración, la adoración. Creen en la providencia, es lo que Jesús nos dice a nosotros. Ya no había dicho eso en el capítulo 6, pero este hombre no hizo nada. ¿Y a dónde fue a parar? A las tinieblas. ¿Y a las tinieblas qué quiere decir? Al mundo perdido del mal. Y hoy esta parábola nos ayuda a despertarnos en nuestra vida y a reconocer los talentos y pedirle a Dios la gracia que nos ayude para sacarlo adelante. Amén. Orando con la palabra.